Música Adiós, Estados Unidos, te despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosos, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus buques son rosas más hermosas. Música Adiós, Estados Unidos, Estados Unidos, te voy a volver, lo que más dices te quedó, vamos a abrirme por el frente. Música Adiós, Estados Unidos, te despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosos, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus buques son las rosas más hermosas. Música Adiós, 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 que hoy ya le doy para no volver, lo que más dices te quedó, vamos a verme por el frente. Música